Hola, amores. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, Reaccionando a Cantantes. En esta ocasión vamos a reaccionar a un cantante, pero era también actor, pero era más bien actor cómico. En este caso es algo parecido como Cantinflas. Parecido. No sé por qué existía una rivalidad en ellos. No lo sé. ¿O queréis que exista una rivalidad entre ellos? No lo sé, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que a mí, claro, evidentemente voy ahora mismo de primeras a descubrir a Tintán, porque me la habéis pedido a raíz de estar reaccionando a Cantinflas, ¿de acuerdo? No sé la rivalidad, si hubo rivalidad y por qué hubo rivalidad. Entonces, bueno, no lo tengo claro. Como siempre hacemos, vamos a investigar un poquito en Wikipedia, ¿de acuerdo? Vamos a saber más cositas de él. No sin antes recordaros que por problemas de copyright tenemos que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Para no tener problemas y que me bloqueen el vídeo. Recordar, si aún no lo habéis hecho, tenéis el botón de suscribirme. Ese botón es imprescindible para que el canal continúe, ¿de acuerdo? Tenéis el botón de la campanita. Ese botón tenéis que poner todas las notificaciones. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que me estáis diciendo, no me llega la notificación. Tenéis que poner todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Para que os llegue. Tenéis el botón de unirme. Podéis uniros al canal. Gozaréis de diferentes membresías, ¿de acuerdo? Y de diferentes beneficios. No podéis uniros. No pasa absolutamente nada. Nada, nada va a cambiar en el canal. Como ya sabéis, tenéis aquí abajito en la cajita de descripción todas mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo. Y tenéis cómo colaborar con el canal a través de Paypal. Mis redes sociales. Porque os queréis poner en contacto conmigo para cualquier cosa. Y me tenéis para todo lo que queráis. También el vídeo original de la canción, ¿de acuerdo? Y como no, pues alguna cosita más. Las playlists de mis covers, de mis canciones inéditas y demás. Vamos a echar un vistazo a Wikipedia, ¿de acuerdo? A ver qué nos comenta Wikipedia de Tintan. Vamos allá. A ver, aquí tenemos información de Tintan. Nombre de nacimiento. Germán, Genaro, Cipriano, Gómez, Valdés y Castillo. Cuidado, ¿vale? No había conocido nunca un artista que tuviera tantos nombres. Cuidado. O, en este caso, apellidos. Apodo, Tintan, el Pachuco de Oro, la Chiva, Topillo. Tiene apodos, las cosas como son. La Chiva, no sé por qué. Ahora lo iremos descubriendo poco a poco. Ahora lo iremos descubriendo. O sea que eso no hay problema. Nacimiento el 19 de septiembre de 1915. Fallecimiento el 29 de junio de 1973. Con 57 años. Otro que también murió. Joven, no. Lo siguiente. Ocupación, cantante, actor, actor de cine, actor de televisión y empresario. Años activos de 1944 a 1973. Instrumento, voz. Biografía y carrera. Vamos a leer un poquito, ¿vale? Nació el 19 de septiembre de 1915 en Ciudad de México. Su padre, que era del resguardo aduanal, fue enviado al puerto de Veracruz, donde pasó los siguientes dos años de su vida. Después se mudó a la fronteriza ciudad de Juárez, Chihuahua, donde vivió los primeros años de su niñez y entró a trabajar en la radiodifusora local. Chech. La imagen de Pachuco en esa época estaba muy marginada por la sociedad, que no podía negar su existencia e importancia en un México cada vez más influido por la cultura de los Estados Unidos. En 1945, el controvertido personaje encarnado por Germán, duramente criticado por José Vasconcelos y defendido públicamente por Salvador Novo y por José Revueltas, llegó finalmente al cine en la cinta El hijo desobediente. Por eso os digo, chicos, que siempre hay que ir detrás de los sueños. Cueste lo que os cueste. Y yo lo voy a hacer, cuésteme lo que me cuésteme. En 1943, Paco Miller lo unió a su compañía en México y posteriormente lo bautizó como Tintán, lanzándolo al estrellato. Su grabación más famosa fue la canción Bonita, de Luis Alcaraz, quien alguna vez declaró que la mejor interpretación de su obra se la debió al cómico Pachuco. La canción es interpretada por el gran comediante en la película Músico, Poeta y Loco, en su afán de enamorar al personaje que interpreta su coestelar en la cinta la actriz Meche Barba. Igual de memorable en su interpretación de Contigo en El rey del barrio, esta vez buscando en la afición de la historia el corazón de su vecina Carmelita, Silvia Pinal. Es también famosa la canción Cantando en el baño. Hizo un doblaje inolvidable del oso Balú en el libro de la selva, la narración de Katrina y dos rivales versión de dibujos animados de los estudios Walt Disney sobre la leyenda norteña Sleepy Hollow, hacia el inicio de la década de los 50, tal vez la más antigua en el cine. No vamos a hablar de la enfermedad y la muerte porque no me gusta. Existen algunas estatuas erigidas en honor a Valdés, siendo representado con su personaje Tintán, que se ubican en Ciudad de México, Ciudad de Juárez y Acapulco. Su hija, Rosalía Valdés, escribió y lanzó un libro titulado La historia inédita de Tintán, en la cual se habla sobre la vida artística y personal. Filmografía. Por amor de Dios. No, no, que es que voy bajando y no tiene fin. ¿Vale? ¿Hola? Vale, por lo que pone aquí, la última película fue en 1943. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de Tintán. De hecho, es que no me puedo parar a leer todas las películas que tiene, porque pone filmografía, ¿vale? Y pone aquí lo que no está escrito, pone aquí. O sea, una pasada lo que pone aquí, una pasada. Bueno, pues nada, vamos a empezar con Tintán y vamos a empezar con la canción Contigo. Pero recordaros, ¿de acuerdo? Recordaros que igual como Cantinflas, Cantinflas sé que no era cantante, ¿vale? En este caso, Tintán sí que era más cantante que Cantinflas, pero era sobre todo actor, ¿de acuerdo? También os digo una cosa. Bajo mi punto de vista, Cantinflas también era cantante, ¿vale? Ahora os diréis, que no, que Cantinflas no era cantante, que era actor, cómico. Que lo sé, pero prefiero a Cantinflas antes que los reguetoneros con autotune y con efectos en la voz y con historias de los que hay ahora, ¿de acuerdo? Así que para muestra, un clavo. Ahí tenéis a Cantinflas en el canal y a Tintán en esta reacción. Vamos a empezar con Tintán y contigo. Es una película claramente, es una película claramente. Lo que pasa es que no sé qué película es, evidentemente, porque como ha hecho tantísimas, la filmografía es tan extensa que a saber qué película es, claro. Vosotros sabréis qué película es, seguro. Canta muy bonito, canta muy bonito, canta muy bonito, pero al igual, al igual, no comparándolos, ¿vale? Canta muy bonito Tintán, Cantinflas canta, ¿de acuerdo? Canta. Digo esto, ¿por qué? Porque no son comparables ninguno de los dos. No intentéis compararlos, porque son totalmente diferentes. O sea, es que me parece una estupidez que los estéis comparando. Cuando los dos son actores cómicos, cuando los dos han hecho sus pinitos en el cine, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que Tintán canta muy bonito, porque canta muy bonito, lo acabo de decir, pero Cantinflas también cantaba, ¿de acuerdo? O sea, no tienen nada que ver uno con el otro, nada. Llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca. Canta como que muy desganado, ¿no? Llenando mi pasión, mi vida loca. Canta como que muy desganado, muy desganado. Evidentemente la canción lo requiere así, ¿sabes? Yo imagino que debe de estar ahí como que enamorado o algo así parecidos. Y me diréis, tienes que ver la película para ver el significado de la canción. Sí, pero si veo la película ya no es una reacción. Entonces, primero prefiero reaccionar y después ver la película como hice con Pedro Infante y con Jorge Negrete, que vi dos chicos de cuidado y Escuela de Vagabundos. La primera no sé si la he dicho bien. Dos tipos de cuidado. Dos tipos de cuidado. Dos tipos de cuidado y Escuela de Vagabundos, ¿de acuerdo? Evidentemente ya no puedo reaccionar a ninguna canción que salga de ahí porque ya no sería un descubrimiento. Así que prefiero ir poquito a poco, ¿de acuerdo? Y investigando estas cositas tan bonitas que me da el cine mexicano. Tiene un vibrato muy bonito. Un vibrato espectacular. Espectacular. Las horas. Sigue cantando como que muy suave, como muy piano todo, como muy... Las horas. Con mucha delicadeza, está como que muy... Se deja caer. Y luego termina con ese vibrato espectacular. Muy bonito ese vibrato, Tintán. Muy bonito. Fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña. Perdón que corte aquí, ¿de acuerdo? Como evidentemente no sé cómo va a seguir la canción, pues me perdonaréis que lo sé, que soy consciente que lo he cortado en medio de la frase. Pero como no se creía que iba a terminar ahí la frase. ¿Os habéis notado, habéis notado que ahí ha empezado con una voz más de pecho? ¿De acuerdo? Había empezado la canción con una voz más de cabeza, pero ahora ha bajado a voz de pecho. No sé si habéis notado el cambio. Esa es voz de pecho. Dulce alivio. Dulce alivio. Claro, evidentemente a mí me viene baja porque está a tono de chico, ¿de acuerdo? Dulce alivio. Muy de pecho. ¿Dónde puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero? Ay, qué bonito eso lo que ha hecho, por el amor de Dios, muy bonito. Ha hecho ahí como un pequeño belting al final del todo. Ha empezado con una voz, esta vez, esta estrofa. Ha empezado con una voz de cabeza, pero ha hecho ahí unas florituras súper bonitas, súper bonitas. Y luego ha terminado con un belting, ¿no? Como... Muy bonito. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Qué delicadeza, ¿eh? A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Qué cosa más bonita y qué dulzura a la hora de cantar. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. A sentir lo que es ternura, es sentir y voz de cabeza y voz media. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Y no me cansaré... De pecho, esa voz. De pecho, esa voz. Muy, muy, muy bonita. Muy bien colocada esa voz. Se la escucha muy, muy, muy bien. O sea, muy afinado todo. Todo muy, todo muy bien hecho. Las vocales muy bien pronunciadas. Evidentemente, no estoy viendo la cara, ¿vale? Cómo pronuncia él. Pero sí que puedo escuchar la pronunciación que tiene, ¿de acuerdo? El escuchar la pronunciación significa que vocaliza muchísimo a la hora de cantar. Y por eso se le escuchan tan bien las vocales. Por eso es imprescindible vocalizar muy bien a la hora de cantar. Hasta en esa improvisación ha tenido delicadeza. O sea, hasta en esa improvisación ha tenido delicadeza. O sea, es excepcional. Tintán, excepcional. O sea... Algo así parecido, ¿vale? El dibujo ahora mismo no recuerdo cómo es. Pero lo ha hecho muy delicado. Lo ha hecho con una delicadeza extraordinaria. Y con mucha dulzura. Para, 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 para... Para, para, para... Muy bonito. No sé si es que está haciendo el papel como si estuviera un poquillo borrachito. No lo sé, ¿de acuerdo? No sé si es que era él así porque actuaba así. No sé si era un... Evidentemente sé que está actuando, ¿vale? Pero no sé qué clase de papel estaba haciendo aquí, ¿de acuerdo? No lo sé porque no sé la película, no la he visto. Ya sabéis que estoy descubriendo a Tintán, ¿de acuerdo? Con la canción Contigo. Tengo que ver más cosas de él, evidentemente, para saber más cosas. Y no me cansaré de bendecir con tanta dulzura. Un actor cómico excepcional, Tintán. Excepcional. Evidentemente, vuelvo a repetir, por favor, no los comparéis, no hagáis comparaciones, que muchas veces las comparaciones son odiosas y no tenemos nada que ver muchas veces con lo que tenemos al lado. Nada que ver, ¿de acuerdo? Cada uno tiene su esencia y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, señores, que cada uno tiene su esencia. Cada uno tiene su forma de actuar, de cantar, ¿de acuerdo? Sé que Cantinflas no era cantante profesional, hacía sus pinitos como cantante, ¿de acuerdo? Y ya os digo, por lo menos, por lo menos no desafinaba, ¿vale? Como tenemos ahora muchos cantantes reguetoneros y que no son reguetoneros, pero que desafinan una barbaridad. Me quedo con Cantinflas. Me quedo con Cantinflas, totalmente. Me quedo con Cantinflas. Pero no los comparéis, por favor, ¿vale? No los comparéis porque no tienen nada que ver. Tintán es un actor cómico cantante, ¿eh? Se podría decir cantante profesional, para que me entendáis. Y Cantinflas era actor cómico cantante, ¿vale? Hacía sus pinitos como cantante. Sin más, sin más. Nada que ver, por favor. Nada que ver. No me los comparéis, por favor. Porque las comparaciones muchas veces es cuando empiezan ahí las rivalidades. Pues no, pues es que Cantinflas era más. Pues no, porque es que Tintán era más. De ahí empezamos. Hay una bola que no paramos. Por favor. Las comparaciones. Cuidado con las comparaciones. Cuidado. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción. Por todas las reacciones que me acompañáis. Siempre los mismos. Siempre los mejores. Y siempre los que vais a estar en el canal. Porque lo sé. Porque me estáis apoyando. Y porque os veo en todas las reacciones. Y todos los comentarios que me dejáis. Todos los likes. Todas las suscripciones. Todas las buenas vibras. Lo sé que estáis ahí. Lo sé. Y cada día seremos más. Y seremos mejores. Y creceremos. Y iremos creciendo personal y profesionalmente. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima reacción. Os mando un besazo muy grande. Desde España. Desde Zaragoza. Os quiero. Gracias. Y aún sentimos que es tan poco.